TUSTEPECVIP.COM Como tú lo querías ver Y yo que te deseo a morir Y es aburrida esta terraza Tan colorida y no veo nada Te estoy perdiendo Te estoy perdiendo Hola, soy Miss Mart de Jóvenes Brujas Y quiero mandarle un saludo muy grande A todos mis amigos de TUSTEPECVIP.COM Por favor no se separen de este canal Y ahí estamos en contacto Jóvenes Brujas en Twitter Jóvenes Brujas en Facebook Y Jóvenes Brujas Oficial en Youtube Saludos Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba tuxtepecvip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec Oaxaca, México